Hola, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Zoraida y en el video de emprendimiento que voy a estar preparando para ustedes en el día de hoy, voy a estar hablando de qué debes tener en cuenta a la hora de comenzar tu propio negocio. Así que sabes que si esta información le puede servir o puede ser de beneficio para alguna otra persona, te pido que por favor compartas este video, no importa en qué red social lo puedas compartir. Primero te voy a estar hablando de que un emprendedor es aquel que encuentra la oportunidad de negocios y sobre todo la hace realidad. ¿Qué debes tener en cuenta a la hora de comenzar tu propio negocio? Te voy a hablar por lo menos de cinco cositas que deberías tener en mente, que deberías tener en cuenta. Número uno es analizar qué es eso que te gusta y te apasiona. Al comenzar con algo que nos gusta, tienes que estar preparado para lidiar con los altibajos, o sea, con las cosas buenas que van a suceder, pero también con las cosas no tan buenas que quizás tú no te esperabas. Cuando los resultados, como ya te mencioné, no son lo que tú tenías pensado desde el comienzo. Número dos, tienes que detectar las necesidades de las personas que tú conoces. Por ejemplo, para saber en qué puedes emprender o qué tipo de negocio pudieras desarrollar, tienes que investigar las distintas necesidades que tiene la gente de tu alrededor. Por ejemplo, tienes que prestar atención a las cosas de las cuales ellos hablan, a las cosas o los servicios que quizás les gustaría a ellos que hubieran en el área quizás donde ellos viven. Por ejemplo, hay personas que necesitan, por ejemplo, tener una persona que cuide a sus niños después de ciertas horas de la tarde porque tienen diligencias que hacer o diferentes necesidades. Quizás alguien necesite, ¿verdad?, que le limpien la casa, por mencionar algo, y no tienen alguien de confianza. Quizás alguien necesite que le limpien el patio, por ejemplo, y necesitan también alguien de confianza, alguien que lave su carro. Presta atención a las cosas de las cuales las personas de tu alrededor están hablando, las necesidades o las cosas que ellos quisieran que hubiera en esa área. Solamente tienes, hay muchas diferentes posibilidades y como ya te mencioné, tienes que prestar atención a lo que ellos están hablando porque puede ser que en esa conversación surja la idea de que puedes comenzar. Número tres, es bien importante que no comiences un negocio si tú no sabes cómo funciona. Hasta que no entiendas y estés seguro de cómo trabaja, no lo hagas. ¿Por qué? Porque podrías entonces desilusionarte y entonces te vas a sentir frustrado. Pero si es algo que te apasiona, entonces tú vas a sacar todo el tiempo que sea necesario para aprender y conocer ese negocio para que puedas entonces llevarlo a cabo. Número cuatro y bien importante, tienes que ser realista con tus recursos económicos. Tienes que calcular los gastos para saber cuánto necesitas para comenzar y desarrollar ese negocio. Ya que muchas compañías requieren de mucho dinero para comenzar. Podrías usar el internet para promoverte, para promover tu negocio, para darle a conocer a las personas lo que estás desarrollando. También en este caso podemos utilizar de ejemplo las personas que quizás hacen uñas, que hacen bizcochos, que hacen arreglos de cabeza para las nenas, que hacen manualidades. Pueden utilizar las redes sociales para poder promover su negocio. Número cinco, importante también tienes que capacitarte. ¿Por qué? Porque no es solamente que yo voy a empezar este negocio y tirarte. Ya, se acabó. No, eso no funciona así. Un emprendedor tiene que estar en constante aprendizaje por varias razones. Primero tienes que aprender, debes aprender a aterrizar esa idea que tú tienes hacia la realidad. Y segundo, porque el tener un negocio, al tener un negocio tienes que conocer las diferentes técnicas, las diferentes maneras en que tú puedes desarrollar ese negocio y buscar nuevas ideas constantemente para atraer nuevos clientes, para poder vender más, ya sea un producto o ya sea un servicio. Recuerda y ten siempre presente que los negocios exitosos son aquellos que satisfacen una necesidad de las personas. Así es que yo espero que este video haya sido de tu agrado. Siempre me gusta hacer un resumen en cuanto al tema que toqué. El tema fue, sabes qué tener en cuenta a la hora de comenzar tu propio negocio. Y consideramos cinco puntos que son importantes. Y para hacer un repaso, tienes que analizar lo que te gusta y lo que te apasiona. Número dos, detectar las necesidades de las personas que conoces. Número tres, tienes que entender cómo funciona el negocio al que vas a desarrollar antes de que des ese paso. Número cuatro, tienes que ser realista con tus recursos económicos porque por lo general siempre que empezamos un negocio hay inversión que hacer. Y número cinco, tienes que estar en constante capacitación para que puedas aprender a cómo desarrollar, cómo mercadear, cómo buscar nuevos clientes para que puedas vender ese producto o servicio. Así es que ese fue el video de emprendimiento para el día de hoy. Mañana vamos a estar toda esta semana, vamos a estar haciendo videos relacionados. Así es que no te los pierdas y nos vemos entonces en el próximo video. Ok, bye bye.